Menos mal que aquí también, en este hermoso valle, más lindo que el anterior, hay un río. Tomaré aire y me refrescaré. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué refrescante! Me pregunto, ¿por qué mi caballo? No puede también él refrescarse. ¡No, no! ¡De repente el cielo se cubrió de negro! Como diciendo, ¡córtenla, che! ¡Córtenla! Y seguidamente, la maldad hizo acto de presencia. ¡Yo soy el hechicero negro! ¡Bien ahí! Y él es mi fiel ayudante, Jean Carlos. ¿Cómo? Digo, Juan Carlos. ¡Ah! Y nuestra misión es enfrentarte a tus peores miedos, príncipe. Pero antes, ¿no tenés hecha? No, ya tomé agua hace un rato. ¿Estás seguro? Mirá que esta es una prueba jodida, te puede hacer calor. No, no, le aseguro que yo... ¡Ay, hijo! ¡Ah, bueno! Esa va de onda, entonces. Luego, cuando se dejaron de joder con el agüita, porque las odas no le regalan. El príncipe desenvainó su espada. ¡No, no! ¡Esa no! ¡La que sirve! ¡La que sirve! ¡Sacá! ¿Qué estás haciendo? Sí. ¡Sacá, se van a arraigar lo mismo, dale! ¡Desenvainó su espada! Pero, 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 pero la guardó rápidamente, no vaya a ser que le saque el ojo a alguno. Cuidado, feliz, ¿qué estás haciendo con ese espada? Y así, se dispuso a enfrentar valientemente al malvado hechicero negro y su servil secuaz, Juan Carlos. ¡Contempla el terror que no tiene nombre! ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! ¡Amor, mi amor! ¡En un mes nos casamos! ¡Pero, pero, pero, este, yo, o sea, o sea... Ya sé lo que estás pensando. ¿A dónde vamos a ir a vivir? Y qué mejor lugar que en casa de mi mamá. ¡Papá, pate un poco! O sea, ¿por qué nos vamos a apurar? Pero, o sea, sí, 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 sí. ¿Cómo no nos vamos a apurar? ¿Quién te que piensas que a mí dentro de nueve meses me va dentro del vestido? ¿Ah? ¿Qué? ¿No les dije? ¡Estoy embarazada! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me aflojes, campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Tírale todo! ¡Vamos, vamos! ¡Contesta bien! ¡Dale! ¡Bueno, pero, ayúdeme un poco! ¡Dale! ¡Mi amor! ¡Uuuu! ¡Estoy esperando tu respuesta! ¡Uuuu! ¡Dale, decí eso! ¡Dale! ¡Pero hay mucha gente acá! ¡Dale, dale! ¡Vos dale! ¿Miedo? ¡No! ¡Olor, eh! ¡No me puedo casar con vos! ¿Sabes por qué no me puedo casar con vos? ¡No! ¡Porque soy gay! ¡Ay, puto! ¡Por eso no me puedo casar con vos! ¡Y soy bien gay! ¡Puá, sí! ¡No es, no es! ¿Con que sos gay? ¡Sí! ¡Ya que a mí no me vas a correr con la baila, eh! ¡Sos gay! ¡Soy gay! Entonces, ¿sabes qué? ¡Demostrarlo! ¡Bes a un hombre! ¡Ahí lo tenés! ¡Mirá! ¡Besalo! ¡Besalo! ¡Besalo a tu amigo! ¡Ah, pa! ¡Ven y dame un beso! ¡Uno! ¡No! ¡Dame un beso! ¡No! ¡Uno solo! ¡Una! ¡Delante de la gente no! Yo te dije que delante de la gente no ¡Segundo! ¡Está mi vieja! ¡Déjale envejece tranquila! ¡Pero dale! ¡Aquellos dos! ¡Pero dale! ¡No sea maricón! ¡Dame un beso! ¡No, no, no, en serio! ¡Proba con aquellos dos! ¡Si no les gusta, vemos! ¡Pero! ¡No! ¡Si voy allá delante me van a dominar un beso en serio! ¡Está bien! ¡Denme razón! ¡No soy gay! ¿Qué pasa? ¡No rendimos! ¡No soy gay! ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy algo peor! ¡Ah! ¡Sí! ¡Peor! ¡No! ¡Soy pobre! ¡Pobre! ¡No! ¡Pobre! ¡Sí! ¡Soy pobre! ¡Pobre! ¡Vos vas a tener que salir a labular! ¡Sí! ¿Sabes por qué? ¡Porque soy pobre! ¡Pobre! 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 ¡Felicidades, príncipe! Acá está tu certificado de asistencia y aprobación del curso con puntaje docente. ¡Puedes pasar al siguiente nivel! ¡Bravo! 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 ¿Qué peligros acecharán al príncipe sirano en las próximas pruebas restantes de fuerza y habilidad en las que tratarán de salvar a sus princesas de las garras de un temible y emplumífero enemigo? Eso lo sabremos dentro de 15, 20 minutos, cuando volvamos con... La triste historia de la princesa y el castillo, una coproducción de Media Neurona, Radio Jesús María y Verdulería El Huil. ¡Bravo!